Diana Boloco, declaré de que no me acuerdo. La mañana de este miércoles, Diana Boloco llegó hasta el octavo juzgado de garantía de Santiago para entregar su declaración como testigo en el juicio por injurias y calumnias que realizó casi barriga en contra de Paulina de Allende Salazar. A eso de las 9 y 30, la animadora de Chilevisión y exconductora del Mucho Gusto, se hizo presente en la sala 503 del tribunal, para responder y aclarar las dudas del juez, quien le realizó distintas preguntas. Una de las que más llamó la atención, fue si es que la periodista de reportajes tenía alguna mala onda con la exalcaldesa de Maipú. Posteriormente, también se mostró bastante nerviosa, ya que era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de situación, por lo que respondió de forma simpática a las preguntas del juez, como por ejemplo cuando le dijeron que respondiera con la verdad. Una pregunta bastante profunda a esta hora de la mañana señor juez, lanzó Boloco. En vivo José Antonio Neme tras llegar al tribunal, no sé por qué estoy aquí. Posterior a entregar su declaración, Diana Boloco conversó con la hora y se refirió a la incómoda vivencia. Es primera vez en mi vida que me toca hacer esto, porque uno no sabe a lo que se va a tener que enfrentar. Pero contesté con la verdad, detalló. Sin embargo, también cuestionó la situación que incluso la mantuvo con orden de detención por no acudir al tribunal. El pasado lunes 17 de abril. Lo que sí me parece muy extraño, es que Roberto, José Antonio y yo seamos citados por la parte creyente, porque lo mínimo que pueda ser una parte que está citando al testigo, es avisarle al testigo. Y prepararlo para lo que viene, comentó la animadora. Finalmente, Diana Boloco fue enfática en expresar, yo declaré frente a algo que no me acuerdo y que no sé de qué se trata. Porque pasó hace más de un año. Entonces solo deduzco que los fines de citarnos para la parte creyente eran distintos. Y no sé cuáles, cada uno sacará su propia conclusión. La Hora, arroba diario La Hora, april 19, 2023.